Si no has tenido sexo en mucho tiempo, los hombres lo notan de esta manera, foto, unsplash al parecer hay cosas que no se pueden disimular y la falta de sexo es una de ellas. 5. Según los expertos, hay advertencias que lo demuestran, inclusive puede ser que todavía no lo sepas, pero la falta de relaciones sexuales te podría estar afectando. 1. La autoestima podría verse afectada, la falta de sexo podría provocar que una mujer no se sienta segura de sí misma y que no esté satisfecha con nada de lo que hace. 2. Podrías tener problemas para dormir, la falta de sexo podría influir en la conciliación del sueño. 3. Porque, resulta que durante el orgasmo se genera la hormona de la oxitocina encargada de relajar el cuerpo para dormir mejor, y la falta de relaciones sexuales podría afectar tu sueño. 3. Empiezas a olvidar cosas Una mujer que lleva mucho tiempo sin tener sexo, generalmente se olvida de todo. 4. Esto se debe a que el sexo oxigena la sangre del cerebro, algo que ayuda a la memoria y el aprendizaje. Foto, un splash 4. Eres menos sociable Si una mujer tiene bastante tiempo sin tener sexo, se volverá más antipática con la gente. 5. Las relaciones íntimas podrían lograr que una mujer esté de buen humor debido a las endorfinas que se producen. 5. Te enfermas más seguido La falta de relaciones sexuales en una mujer hace que sus anticuerpos y defensas estén a la baja. 6. Te salen más granitos Las relaciones sexuales generan progesterona, encargada de eliminar el acné en la cara. Además, durante el sexo se fortalecen los muslos y glúteos, un ejercicio perfecto para tener un cuerpo 10 y una cara perfectamente lisa. 7. Podrías verte mayor de lo que eres el colágeno Que la piel esté más suave, y este también se genera durante el sexo, por lo que una mujer que no es activa desde hace tiempo, podría tener una piel menos suave. 7. Podrías verte mayor de la piel